Muy bien, ahí ya lo ven, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, don Mario Aguilar. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido a Estelín, Ciudadano. Bien, Freddy, te felicito. Dijiste profesora y profesora. Así es. Usted dice el Colegio de Profesoras y yo tengo que precisar. Así nos llamamos, Colegio de Profesoras y Profesores. Oye, que fue el 8M recién. Que yo soy un alumno aplicado. Bien, bien. Leí bien la materia, profesor. Bien, bien. Excelente. Vamos a ir con una actuación positiva. Muy bien. Mire, tengo una manzana acá que la entregamos siempre a Gonzalo Peralta, pero no la traje esta vez. Prefiero un Durano. Si tenía un Durano, mejor. Oiga, Mario. Bueno, felicitaciones porque a partir de enero nuevamente es presidente del Colegio, ¿no? Así es. Asumí la presidencia nacional del Colegio de Profesoras y Profesores. Con usted vamos a conversar. Otro aniversario que se cumple este día, puntualmente el segundo aniversario de la presidencia de Gabriel Boric. Ahí está, ¿no? En la moneda con su gabinete, desplegado en regiones. Se refuerza la aprobación de proyectos emblemáticos, dice esta nota de la tercera, entre otras cosas. ¿Qué nota le ponemos al gobierno del presidente Boric, profesor? Poner nota. De uno al siete, sí, pues, ¿no? Como siempre. ¿Cuatro coma cinco? Un cuatro coma cinco, ya. Lo está aprobando. Eso es cuando los profesores a uno le tenían buena y decían, este cabrón no ha estudiado nada, pero me cae bien, por último, ¿para qué pase? Uno siempre trata de que los alumnos puedan avanzar. Trata de no ser tan lapidario y dar opciones de avanzar, pero también en la nota uno le dice, oye, te falta. A ver, veamos en lo que ha estado bien, entonces, Mario. ¿Quién le permitió el azul, pero quién no le permite ni siquiera llegar al cinco? A ver, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, yo creo que el azul... Explíqueme el cuatro coma cinco. El azul es porque no lo ha tenido fácil. No lo ha tenido fácil en el sentido de que tenía una oposición bien implacable, yo diría que incluso desleal en muchos sentidos. Y eso, de alguna manera, puede ser un atenuante de cuestiones, de promesas incumplidas, de expectativas que habían y que explica por qué no llega al cinco. El que hay mucha expectativa que se levantó con este gobierno, un gobierno transformador, un gobierno que iba, ¿no es cierto?, a hacer reformas profundas en varias áreas. Y, bueno, ya iremos entrando en educación específicamente que es el área más sensible para nosotros, pero yo creo que está al debe en cuanto a las expectativas. Además, me imagino que en esa expectativa también estaba puesto quién era esta generación que llega al poder, que eran precisamente los líderes estudiantiles, que hace, no sé, 12 años, 2011, ahora 13 años, oiga, 13 años pasados, lo venían a cambiar. En marzo de 2011 empezó ese movimiento. Lo venían a cambiar todo hace 13 años. Veamos el titular, ¿no?, cuando usted dice también respecto de esto, Mario, que dice que para el gobierno no ha sido una prioridad la educación, y lo reconoció el propio presidente Boric, sino respecto a lo que estamos hablando, esta entrevista que le hace el Clínic. ¿No lo ve usted como prioridad? No, no fue prioridad los dos primeros años. No lo fue. Uno esperaba que así fuera porque tú mismo lo dices. O sea, en su liderazgo, el presidente Boric y varios de los ministros forjaron su liderazgo al alero de la lucha por la educación, marchando por la educación, poniendo el tema. Hicieron una gran contribución, país me parece, como dirigente estudiantil, de instalar una temática. O sea, la gratuidad salió a partir de eso, ¿no? La gratuidad, el derecho a la educación, el superar la educación de mercado, el fin al lucro, varias consignas que se levantaron en aquel entonces con mucha fuerza. Yo marché con Boris, tengo varias fotos marchando con él, con Jackson, con la Camila. Y uno esperaba, por tanto, era lógico, uno suponía que la educación tendría que estar en primera prioridad. Y en estos dos primeros años no lo ha estado. No hay grandes proyectos de ley, no hay grandes iniciativas, no hay políticas públicas en educación que uno diga esto claramente se ve un cambio. No hay un cambio paradigma, que fue la primera promesa. Lo primero que empezó a hablar el ministro Ávila apenas subió fue del cambio de paradigma que iba a venir en educación. Hubo una promesa con la deuda histórica que hasta ahora todavía estamos ahí a la espera. La educación pública no se ha fortalecido en el periodo, al contrario, han asomado los graves problemas que tiene. ¿Cuál sería un cambio de paradigma? ¿Con qué haría que empezar entonces? Un cambio de paradigma tiene que ver, en mi opinión, con la lógica que mueve el sentido de la educación. Mira, esta de repente parece una discusión más filosófica que práctica. Y hay gente que le carga la filosofía y le cargan los grandes conceptos, pero a veces sí son necesarios porque te dan dirección y te dicen para dónde vas. Se ha discutido mucho en Chile durante décadas sobre el qué hacer, los contenidos, el cómo hacer, los métodos, pero no el para qué hacer. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué le pedimos a la educación? Y a la educación tácitamente se le ha pedido básicamente producir resultados en pruebas estandarizadas y a partir de esos resultados en pruebas estandarizadas ubicar y rankear, rankear tanto a los colegios como a las personas, incluso dentro de los mismos colegios, el rankeo de las personas. Y eso nos ha perdido de la finalidad principal de la educación que es formar personas integrales, seres integrales. No solamente preparar para el mundo del trabajo, es un objetivo de la educación, pero no puede ser el único, y no solamente en determinadas áreas de aprendizaje, que es lo que nos ha pasado en Chile. Las pruebas estandarizadas en Chile miden determinadas áreas de aprendizaje y desvalorizan y por lo tanto minimizan otras áreas que nos hacen ser personas más integrales, más completas y por lo tanto más felices. Cuando nosotros vemos tantos problemas sociales en el país, delincuencia, violencia, droga, suicidio, por decirte ahí un área temática, yo creo que somos una sociedad que está con bastantes dificultades. Perfecto. También deberíamos mirar qué se ha hecho en educación para explicarnos por qué nos cuesta tanto relacionarnos, por qué hay tan poca integración social de vida, por qué pasan las cosas que pasan en los estadios de fútbol, en los recitales, en las fiestas, toda esta violencia. Tiene que ver con una convivencia muy alterada y tiene que ver con una educación que no ha apuntado a lo esencial del desarrollo de las personas. Ese es un cambio de paradigma para mí, apuntar a un enfoque completamente distinto de la educación. Y este caballero que está a cargo de la cartera, ¿tiene la solución? ¿Ha dado el ancho, cree usted? Veamos este titular y me lo responde, Mario. Referido, por supuesto, al ministro Nicolás Cataldo, de Educación. Dice, creo en una premisa fundamental. La política es el arte de lo posible. Eso es lo que titula esta entrevista el diario La Tercera. ¿Qué le parece la opinión y el actuar del ministro que ya debe haber un año en el cargo? Esa frase se usa mucho cuando se quiere, de alguna manera, justificar que no se está pudiendo cumplir o no se está cumpliendo lo que se compromete. Está bajando la expectativa completamente. Se busca bajar la expectativa. Y tiene algo de razón esa frase, pero como todo en la vida tiene doble lectura. También uno puede decir, ¿y qué tanto empeño se le ha hecho por correr el cerco de lo posible? ¿Ha habido realmente convicción para correr el cerco de lo posible más allá de lo que está instalado? Y yo a ratos tengo mis dudas en eso. Tengo mis dudas si no ha habido demasiada capitulación en varios conceptos. Pero yo a los dos ministros de educación que ha tenido este gobierno les presento un atenuante respecto a su actuación y a su desempeño bajo las expectativas. Y tiene que ver con que si dentro del gobierno tu área como ministro no está priorizada y no está puesto en una primera línea, es difícil que un ministro o una ministra pueda hacer grandes gestiones. Porque todos sabemos que dentro de los gobiernos los ministerios de alguna manera compiten por los recursos. Que en el fondo estamos hablando y compiten con Hacienda, con la dirección de presupuesto para obtener los recursos para poder llevar adelante políticas más fuertes. Más, digamos, llevar adelante nuevos planes. Y como educación no ha estado en la prioridad, yo creo que le ha sido difícil a los dos ministros poder avanzar más si dentro del propio gobierno no está priorizado. Entonces, en ese sentido a mí me parece que lo que el presidente de la República le dice a los senadores de la Comisión de Educación del Senado hace un mes y medio más o menos de haberse reunido, y en esa reunión los senadores dan a conocer que el presidente había reconocido que la educación no había estado en la prioridad. Bueno, no más pregunta a su señoría. Si el propio presidente reconoce que no ha habido prioridad para la educación y que ahora sí quiere que la tenga, y que ahora sí en estos dos años espera que se pueda avanzar en educación mucho más de lo que se avanzó, bueno, enhorabuena, y ojalá eso se cumpla. Claro, porque es una oportunidad entonces de que quede este gobierno a la par de su propia historia, ¿no? Así es. Las personas al menos que están a cargo ahora. Que yo diría que haya una normalización, no sé si es la palabra, pero que haya una coherencia entre lo que uno esperaba por su trayectoria, por la trayectoria del presidente, por la trayectoria de varios ministros, que efectivamente en educación podamos decir al término de este gobierno sí, avanzamos, avanzamos en estas áreas, la educación pública se fortaleció, se cumplió el compromiso de la deuda histórica para nosotros, eso es súper central, se cumplió el compromiso de dar una reparación a la deuda histórica. Este es el Boric con el cual usted marchaba. Exactamente. Bueno, hemos sabido que hay un cambio importante. Es largo. Hay un cambio importante en el Boric, incluso diputado, con el Boric presidente, ¿no? Por estas cosas también me imagino de qué significa estar a cargo de un país, que es distinto a estar a cargo de un distrito. Yo creo que eso no lo puede entender, que tú no puedes hacer todo lo que quieres muchas veces. Eso yo creo que eso no lo puede entender. Y ahí sí aplica la frase de que la política es el arte de lo posible, porque, claro, el voluntarismo también es malo y también le hace daño a los países cuando un presidente o una coalición de gobierno tiene voluntarismo y quiere avanzar a como dé lugar y no hay condiciones para eso. Pero yo creo que en educación al menos hay condiciones para avanzar más de lo que se ha avanzado. Y es indispensable, a mí entender, que el gobierno ponga en primera prioridad a la educación y ahí se hace coherente con su historia. Finalmente, esa es una frase bastante conservadora. Porque no tiene que ver ni con la utopía, ni tiene que ver con los sueños, ni tiene que ver con las luchas que hay que dar para poder llegar a nuevos estatus de sociedad y a nuevas integraciones sociales. Si aplicáramos siempre y permanentemente ese concepto de que la política es únicamente el arte de lo posible, nada cambiaría. Claro, es como el arte del estatus quo, digamos. El arte del estatus quo. Y la historia ha mostrado que cuando hay convicción y hay decisión de cambio, se puede avanzar hacia cambio. Nadie está hablando de una revolución sangrienta ni mucho menos, pero sí podemos hablar de convicción para avanzar en cambios sociales, que además en Chile yo creo que son indispensables. Si ahora, claro, tuvimos una regresión post-estallido, como que se ha cambiado la historia y se ha reescrito la historia, creo que en mi opinión manipuladoramente, como que el estallido fue poco menos que solamente hubo violencia. Lo que hubo en octubre del 2019 fue un aburrimiento, un hastío y una reacción ya de un cierto tipo estallido de la población frente a demandas no resueltas, frente a cambios indispensables que se postergaron por mucho tiempo. Y eso hoy día, claro, está un poco aplacado, pero yo no creo que haya desaparecido la necesidad de cambio y por lo tanto me queda corta la frase que la política sea únicamente la... ¿Sabes qué es la frase? Es de Aristóteles. De Aristóteles. Disípulo de Platón y Platón discípulo de Sócrates. Así es. Así que para Aristóteles era el arte de lo posible. Interesante, ¿eh? Sí. Lo aristotélico. Es que mira, yo creo que hay ciertas frases o ciertos conceptos que efectivamente tienen más de una lectura y depende mucho del contexto y de la situación y del momento histórico en el caso de la política. Yo creo que hay momentos en que lo sensato es... Hay momentos históricos en que lo sensato es mantener lo que existe y cuidar lo que existe. Y hay momentos en que lo sensato es lo contrario, es avanzar hacia cambio porque si no se hacen cambios vienen situaciones peores. Y por lo tanto la frase es hay que usarla con un sentido y hay que contextualizarla. A mí me parece que Chile necesita avanzar más hacia cambios que lo que está haciendo en este momento. Y por lo tanto la frase me queda corta para este momento. Y también, bueno, me imagino que por eso la tercera tituló con él porque lo diga un comunista también. Bueno, pero así son los vericuetos de la política, Mario, que usted conoce muy bien. Y entre eso está la deuda histórica. ¿Hacia dónde va a crear usted la deuda histórica? ¿Cuánto dinero es realmente lo que se debe o lo que se tiene que volver a pagar? Pero también, ¿cuántos profesores y profesores ya han fallecido esperando el pago de esta deuda histórica? Uf, ese tema para nosotros es tan sensible, es tan doloroso incluso porque son 43 años, Freddy, sin que haya habido justicia. El año 81 comenzó este despojo y la gran mayoría de los profesores empezó a sufrir esto del año 81. Una asignación que se debía pagar a todos los funcionarios públicos, a los profesores no se les pagó y se acumuló esa deuda por años. Si fuera a pagarse lo que se le dé a un profesor o profesora del año 81 y que no se le pagó hasta el día de hoy o hasta que jubiló, es una cifra sideral prácticamente de una cantidad de ceros que lo hace imposible. Nosotros eso lo hemos asumido. Y desde hace ya harto tiempo se habla de una reparación a la deuda histórica. La cifra de pago completo de la deuda histórica implica el orden de los 12.000 a 13.000 millones de dólares. Y nosotros entendemos, y los mismos profesores afectados entienden que sería una cuestión que no está dentro de lo posible. Claro. Que es varias veces varios presupuestos en salud, en la misma educación, etc. Lo que se pide y lo que comprometió el presidente es una reparación. Una ley reparatoria que diga, efectivamente, el Estado de Chile reconoce que aquí hubo un daño y frente a ese daño va a ser una reparación que no cubre el completo de la deuda, pero sí entrega una solución digna para las personas. El presidente Boric, el candidato Boric prometió dar una solución a la deuda histórica. El presidente electo Boric, todavía sin asumir, pero ya electo, confirmó que iba a cumplir ese compromiso. El presidente en ejercicio dijo el año 2022 frente al Congreso Nacional en su cuenta pública anual que en diciembre de ese año iba a enviar un proyecto de ley para dar una reparación a la deuda histórica. No se cumplió. Esta deuda es heredable. O las personas que ya han fallecido no tienen... Es una de las cosas que nosotros planteamos que debiera ser heredable, que nos parece lo justo, pero como no hay una propuesta, todavía no conocemos una propuesta y esperamos conocerla, esperamos que el presidente efectivamente lo concrete. Estamos pidiendo una audiencia con el presidente. Me han respondido que es posible que el presidente nos dé una audiencia en estos próximos días y podamos ahí conversar directamente con él. Mira, ¿sabes lo que yo le quiero decir al presidente cuando estemos frente a frente, acompañado por la directiva nuestra, por supuesto, del Colegio Profesora? Yo le voy a decir, presidente, díganos, si no va a cumplir el compromiso, díganos. Y díganos así directamente, no, no voy a poder cumplir, no va a esto. ¿Por qué fue un compromiso de campaña? Compromiso de campaña y compromiso una vez electo, una vez asumido en el cargo también. Eso es lo que te quiero decir, que estando ya en el ejercicio del cargo, ratificó y ahora la última fue en agosto donde el ministro nos dice que se va a cumplir. Entonces, díganos, presidente, si no va a cumplir, díganos y no tengamos a la gente en esta expectativa. Díganos si está dentro del arte lo posible. Y nosotros veremos qué hacemos, claro. Y si va a cumplir, que ojalá así sea, por supuesto, eso es lo que esperamos, que así sea, díganos una fecha razonable, una fecha que sea tranquilizadora para nuestra gente, porque la angustia que siente nuestra gente, las profesoras de más de 80 años, las profesoras que están enfermas, las profesoras que están con pensiones miserables, yo tengo colegas que tienen pensiones de 250 mil pesos, después de darle toda una vida a la educación. Mira, disculpe, 20 mil personas han muerto ya esperando. Exactamente, es en nuestro cálculo que hay unas 20 mil personas que han fallecido del número original de 72 mil. Si se pagara hoy día, ¿cuánto por per cápita sería? Hay un cálculo de parte del colegio, Mario, sobre esta deuda, para entender un poco de qué monto estamos hablando. Sería del orden de los 80, 90 millones de pesos. ¿Por cada uno? Por cada uno de esos 70 y... Bueno, 60 mil más. Es una cifra sideral. Sí, pues es lo que te dije al inicio de la conversación. Pero en mucha... O sea, en plata de hoy, esa asignación que no se pagó a los profesores y que se les virló la dictadura, son como del orden de los 400 mil pesos mensuales. Se les despojó de su sueldo en plata de hoy. Y eso que debieron seguirlo recibiendo durante toda su trayectoria profesional no lo recibieron, mi colega. Y no se repuso por parte de los gobiernos democráticos. O sea, aquí, claro, el gran gestor de este despojo, de esta estafa, de este robo fue la dictadura. Pero después los gobiernos democráticos, hasta ahora, ninguno, ninguno tuvo la decencia de reparar esa injusticia. Si se hubiera reparado al inicio de los gobiernos democráticos, habrían sido cifras, obviamente, muy distintas. Y este gobierno, el único que en campaña comprometió resolver este tema, hasta ahora no lo ha hecho. Ya estamos en la mitad del gobierno, tú lo citaste, hoy en la mitad del gobierno. Entonces, hoy en la mitad del gobierno sería, creo yo, un excelente gesto del gobierno. Y por eso estamos pidiendo esta audiencia con el presidente de la República. Sería un excelente gesto que el gobierno nos dijera, sí, se va a cumplir. Y los compromisos valen, la palabra vale, la palabra del presidente de la República vale. Y por lo tanto, esto se va a cumplir. Yo sigo teniendo la esperanza que el presidente va a cumplir su compromiso. Yo, a lo mejor seré ingenuo, no lo sé, pero sigo creyendo que la palabra del presidente de la República algo tiene que valer. Y que además, al contrario, si la palabra del presidente ya no vale, entonces, ¿en qué palabra podemos confiar en los chilenos o chilenas? Si el presidente de la República, la máxima autoridad, el máximo referente del país, dice lo que sea y después eso no se cumple y se pasa por alto, estamos mal. Y lo mismo pasa con el CAE. Lo mismo pasa con el CAE, por supuesto. Y nosotros también en el CAE estamos bastante involucrados porque la gran mayoría de los profes, recientemente titulados de los últimos años, son deudores CAE. La mayoría en Chile ha estudiado endeudándose. Es así. Entonces, también el tema CAE es un compromiso que fue claro, fue categórico, fue bien explícito. Sí, también en campaña, digamos. En campaña y después también se dijo sí, si se va a cumplir. Pucha, y la palabra tiene que valer algo por Freddy. ¿Cómo están las relaciones entonces con el ministro Nicolás Cataldo, Mario? ¿Cómo están? Yo tengo buenas relaciones con él. Yo en este sentido creo que uno no debe confundir. Lo cortés no quita lo valiente. Yo he defendido mucho y fue una de las razones por las cuales yo creo que volví a ser presidente del gremio porque he defendido mucho la autonomía gremial. Es decir, que nosotros como gremio no tenemos que ser digitados por partidos políticos ni por el gobierno de turno. Si el gobierno de turno, yo voté por Boric, y fue público que voté por Boric, yo lo dije. Pero el que yo tenga, que haya votado por él y haya creído que entre las dos opciones que habían era la preferible, no significa que yo debo quedar amarrado con el gobierno, con ese gobierno ni que deba quedar amarrado a un partido como tal vez durante mucho tiempo ocurrió con distintos gremios, no solo con el nuestro. Nosotros hemos defendido mucho ese tema de la autonomía gremial y por lo tanto yo como presidente del gremio tengo que decirle al presidente y al ministro y al gobierno lo que tenga que decirle. Les guste o no les guste, esa es mi obligación porque estoy representando a mis colegas. Pero eso no significa no interlocutar con el gobierno, no intentar llegar a acuerdos en las materias en que sea posible. La autonomía gremial justamente significa que desde esa autonomía yo busco soluciones y si esas soluciones no aparecen o si esas soluciones no se entregan por supuesto nos movilizaremos y tenemos autonomía suficiente para decidir cuándo movilizarnos y por qué hacerlo. Pero siempre buscando soluciones, somos autónomos pero somos dialoguistas por decirlo así o buscamos soluciones a los problemas. Mario, a nombre del equipo muchas gracias por haber venido a conversar este lín ciudadano y dejarnos estas reflexiones que tanto nos gustan en Stock Disponible. Muchas gracias Freddy por la invitación. Este programa permite conversar y tratar de profundizar un poco los conceptos. Muchas gracias. Muy bien. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento desde Vía X y desde Stock Disponible. Hasta la próxima. Que esté bien. Chao. Chao. Chao.